Niña, al recordar veo tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel En esa noche oscura de lejos te siento venir Palabras de amor que hoy se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio que dice su adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Camba, yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos ¿Dónde te pueda olvidar? Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos ¿Dónde te pueda olvidar? ¿Dónde te pueda olvidar? Donde te pueda olvidar